¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, gracias por entendernos. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta denuncia penal que ustedes van a hacer por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Contra quiénes? Bueno, esta denuncia endereza contra la cúpula del Poder Ejecutivo y la cúpula de la Gendarmería por el encubrimiento de la desaparición forzada. Allá, en Esquel, se está investigando el hecho mismo de la desaparición forzada, pero las autoridades que han incurrido en este encubrimiento tienen su domicilio en esta capital federal, de manera que aquí estamos promoviendo la acción penal por ese encubrimiento de un delito que está calificado por las dos convenciones que ha ratificado la Nación Argentina como delito de lesa humanidad, lo que significa imprescriptibilidad de la acción penal, la posibilidad de la jurisdicción universal, si no hay una investigación idónea en el lugar, y además aparecen igual responsabilidades penales para los autores materiales, para los partícipes y para los encubridores. Precisamente la figura de la desaparición forzada implica un encubrimiento de la información, es decir, que se sustrae a la sociedad el conocimiento de qué es lo que ocurrió, de dónde se encuentra el cuerpo, de quiénes fueron los autores materiales, de la aprehensión, etc. Bueno, en las circunstancias que ocurrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no hay ninguna duda sobre quién tiene la autoría del hecho material de la aprehensión del cuerpo, pero inmediatamente se generó un operativo de encubrimiento de opacidad informativa, de sembrar pistas falsas, las cuales, bueno, ustedes han dado una cita de innumerables episodios en los cuales se intentó desviar la investigación a hipótesis absurdas, falsas, contradictorias, etc. Bueno, todo esto tipifica, yo diría, hasta el arrasgo, tanto la figura de la desaparición forzada como el obrar de encubrimiento, por lo que la acción endereza, en este caso, en lo que vamos a radicar hoy en Comodoro Pi, contra el presidente de la Nación, su jefe de gabinete ministro, la ministra de Seguridad Interior, su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, que estuvo en el lugar de los hechos, seguramente dirigiendo el operativo, contra la cúpula de la Gendarmería Nacional, y a ellos es a quienes responsabilizamos por este ocultamiento, por esta desinformación, que ha seguido en línea causal con la aprehensión del cuerpo de Santiago Maldonado. Ahora, doctor, ustedes lo que notan, más allá de este encubrimiento que van a denunciar, ¿es poca acción por parte del Estado en la investigación? Bueno, yo creo que la única acción que ha habido es para tapar. Fíjense la negativa respecto a la situación de las camionetas, se las lavaron, trataron de borrar cualquier huella, no hicieron ningún cruce sobre la línea telefónica, es decir, nada de la actividad inicial en materia de investigación, porque las primeras 48 horas son las más valiosas, ha apuntado a determinar ciertamente el paradero de Santiago Maldonado. Ni siquiera la citación, la investigación sobre el grupo de Gendarmería Nacional que intervino en el hecho, esto es elemental. Es decir, son los que han estado en contacto inmediato con el hecho de la aprehensión de Santiago Maldonado, y ninguno de ellos hasta aquí ha sido convocado a prestar declaración. Esto es absurdo, es una negativa de jurisdicción. Es decir, la desaparición forzada es un delito muy complejo, es el más grave, es peor que el asesinato, porque está la desinformación, la incertidumbre y la sustracción de toda referencia que pueda hacer a la suerte y paradero de la víctima. Está bien, perfecto. Gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a ver cómo es. Un abrazo, vamos a ver cómo sigue esto. Eduardo Barcesat, abogado, presentan hoy entonces una denuncia contra el Ejecutivo y contra la cúpula de la Gendarmería por encubrimiento y poca acción en el caso Santiago Maldonado. Quedate. Ya vuelve el Gato Silvestre en Radio 10.